Aileen Mujica pasó el susto más grande de su vida, incluso hasta llegó a pensar que no iba a salir viva de esto. Entérate qué fue lo que le sucedió a Aileen Mujica y por qué es tendencia en todos los medios de comunicación. Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, todos en algún momento hemos escuchado hablar de esa cubana despampanante que es Aileen Mujica. Ella forma parte del talento exclusivo de Telemundo e incluso en los últimos dos meses ella ha estado como invitada en diferentes programas. Sin embargo, hay uno en especial que llamó bastante la atención porque en vez de debutar de una manera positiva pasó todo lo contrario. Aileen Mujica estuvo participando como conductora invitada en Suelta la Sopa para hacer el reemplazo de Carolina Sandoval. Sin embargo, aquí ella por ponerle picante al asunto se le fue la lengua en algunas cosas y pues esta invitación terminó hasta en demandas y todos por parte de algunos afectados. Sin embargo, este tema lo vamos a tocar al final del video porque hay algo que me interesa que ustedes sepan en este preciso instante y es acerca de una situación completamente polémica, completamente fea y terrible que acaba de pasar Aileen Mujica. Ella, todos conocemos que se dedican no únicamente al tema de la televisión en el manejo del programa, sino que también su vida profesional se basa básicamente en el tema de la actuación. Ella ha protagonizado diferentes telenovelas, tanto en Telemundo como en otras cadenas televisivas, pero también se ha dedicado a actuar encima de las tablas, es decir, en el teatro. Aileen Mujica hace poco fue invitada a Ciudad de México para que participara en una de las obras de teatro que se están llevando a cabo. Aileen Mujica, muy contenta, vino a México a pasar unos deliciosos días y también por parte de trabajo. Sin embargo, ella no se percató, mejor dicho, no se esperaba que iba a pasar el momento más terrible de su vida y es que Aileen fue raptada inesperadamente en contra de su voluntad. Y estos ladrones, estas personas quienes actuaron en contra de Aileen, pues la mantuvieron dando vueltas por toda la ciudad de México, tratando de sacarle dinero y pues alguna información a ver si a ellos les interesaba o para averiguar si Aileen tenía mucho más dinero del que ella estaba sacando en México. De hecho, Aileen Mujica describió esto como la pesadilla más horrible de su vida. Me pone una navaja entre las piernas y me dice, no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero. Como ustedes lo pudieron escuchar, pues en este video, en este audio, se escucha esa preocupación tan grande que tuvo que vivir Aileen Mujica cuando describe que estos delincuentes actuaron en contra de su voluntad y la forma de persuadirla o de asustarla más fue colocándole un arma blanca dentro de las piernas. Evidentemente, al ser mujer, esto es una cosa que te impacta y sobre todo te dejas en un estado de shock. Sin embargo, Aileen Mujica, a pesar de tratar de mantener la calma en toda esta situación, pues hizo todo lo contrario. Sus pensamientos llegaban a la cabeza de una forma muy turbia y no sabía qué iba a pasar con su vida. Pensé que me iban a matar, te lo juro. Pensé que me iban a matar, pensé que... ¡Ay no! No, no, no. Una manutención de más de 20.000 dólares mensuales, él se estaba avalando o se estaba resguardando en que él no podía trabajar. Esto evidentemente llegó a los oídos de todo el público mexicano y dejó muy mal parado a Vicente Fernández Jr. Pero este hombre no se quiso quedar callado y actuó de forma legal y se fue directamente a los tribunales estadounidenses a demandar no únicamente a Aileen Mujica, sino también a suelta la sopa. ¿Cómo les quedó el ojo con esto? Me encantaría saber qué opinan acerca de todo este tema. Realmente lo quise terminar de una forma no tan negativa, porque realmente la situación puede volverse un poco turbia. Nos vemos acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias! ¡Gracias!